Bueno, pues yo aprovecho ahorita para darle la bienvenida a nuestros invitados. Es un gusto aquí presentarles a ustedes a Molay Mazales, estudioso de historia y filosofía. ¿Cómo estás, Molay? Me da mucho gusto saludarte. Hola, hola, buenas tardes. Bien, bien aquí, pasando la temporada nueva de COVID. Así es. Pues bienvenido, Molay. También tenemos con nosotros a Gerardo Villegas. Él es director de Pleroma y periodista también. ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Qué tal, mi querida Daniel? Muchas gracias. Un saludo a Ricardo, a Molay y a todo el público que nos observa. Bienvenido. Bienvenidos, Molay, Gerardo. Bueno, pues vamos en corto y por lo derecho. La Fiscalía General de la República, Gerardo Molay, parece que ahora sí ya está despertando de ese sueño que algunos analistas han acusado, que hemos aquí acusado. Y bueno, se da a conocer una investigación del periodista Miguel Vadillo. Yo he dicho que Miguel Vadillo es un periodista que conoce las entrañas del monstruo porque también trabajó en diferentes medios de comunicación corporativos y particularmente trabajó en el Universal. Y bueno, a través de su revista, la revista que dirige, a la cual le mandamos un saludo, la revista Contralínea, reveló que la Fiscalía General de la República, pues está investigando, investigando al panista Santiago Krill, a Santiago Krill Miranda, hay que decirlo con todas sus letras, porque también está el otro Santiago, su hijo. Y con ellos al excandidato del blanqueazul a la presidencia, en su momento contendió de mala manera, pues para llegar a la presidencia, que se frustró Ricardo Anaya. Y bueno, vamos a arrancar con eso. ¿Qué opinión en general tienes, Molay Maza, sobre estos vínculos de estos personajes panistas con 36 factureras, concretamente en Jalisco y particularmente en Zapopan? De ahí de donde es Daniel, precisamente. Donde es Daniel y donde gobierna el pan naranja. Exacto. Donde hay un duro gobierno bastante autoritario y violento, de este partiducho que se quiere vestir de centro, ¿no? Ahora que está tan de moda correrse al centro y ya también el presidente ya dio su opinión sobre eso de andarse corriendo al centro y espantarse de los radicales, ¿no? Y pues sí, no es nada raro, no es nada raro que se encuentren vínculos del pan, de estos personajes, de Ricky Ricky Canallín. Ese es su verdadero nombre, por si no lo saben. Y Santiago Krill, que es de una antigua familia de abolengo oligárquico nacional, ¿no? Santiago Krill pertenece a la familia que presumía ser dueña del norte del país en tiempos anteriores a la revolución de la familia Terrazas. Y de esa familia viene Santiago Krill Miranda, es una familia de la oligarquía, una familia de los viejos grupos de poder, de los viejos grupos adinerados de este país que han heredado el poder, la propiedad, el dinero. Y la forma de enriquecerse no tiene escrúpulos, ¿no? Cuando se compite entre poderosos para acumular riquezas y desbancar a otros poderosos y ser dueños de la gente y del territorio y de los recursos de una nación, no hay escrúpulos. Se utilizan todos los artilugios legales o no para esa acumulación de riqueza. Se causa un daño a los seres humanos, se causa un daño al medio ambiente, normalmente se tiene que doblar y romper la legalidad instituida. Y eso es lo que estamos observando, ¿no? No es nada raro que estos grupos de poder vinculados a tramas de corrupción empiecen a salir. Y estoy seguro de que un poco rascarle más y van a salir vínculos con otro tipo de mercados, otro tipo de actividades ilícitas, otro tipo de tramas del crimen organizado. Y nos van a dar luz de qué tipo de personajes son estos ahora, ¿no? En esta nueva etapa en el que se rasgan las vestiduras porque son la oposición, porque ellos son los que sí entienden de gobierno. Ellos tienen las grandes respuestas de cómo resolver los problemas del país en cinco minutos. Gobernaron durante setenta y tantos años unos y doce años los otros y hundieron y hundieron y hundieron al país. Pero ahora sí tienen las respuestas. Yo recuerdo a este Santiago Cril pidiendo una reunión con el presidente para decirle cómo hacerle, porque el país se le estaba yendo de las manos. Y este bueno, pues todo lo que tengan que decir, por qué demonios no lo hicieron, no? Y hundieron al país o más bien si lo hicieron, pero lo hicieron solo para enriquecerse, no? Hace rato decía Daniel, Daniel decía el neoliberalismo no funcionó. Y claro que no funcionó si lo que estamos pensando es en que va a resolver problemas comunes, no? De la población para que todos vivamos bien, no? Así no. Pero ese no era el objetivo del neoliberalismo. El objetivo del neoliberalismo era concentrar riquezas en pocas manos, no? Es expropiar los bienes públicos para privatizarlos y generar grandes magnates y eso, esa función sí la cumplió el neoliberalismo. El neoliberalismo es un modelo de saqueo, es un modelo de colonización y de saqueo, de transferencia de la riqueza de lo público a lo privado. Esa fue su función y funcionó para eso. Por eso hay millones de damnificados del neoliberalismo que en muchas partes del mundo, pero particularmente en América Latina, pues estamos virando hacia proyectos no neoliberales, hacia proyectos de rescate del país, de la nación. Y estos sujetos, no? Ricky Ricky Canagín, Santiago Krill, antes le decíamos Naciago Cruel. Cuando era secretario de Gobernación, le decíamos Naciago Cruel, pues son personajes de lo viejo, no? Personajes de lo viejo que tienen cuentas que pagar porque su forma de acceder a esos altos niveles de riqueza ha sido una forma ilícita y oscura y seguramente ilegal. Hay que las autoridades judiciales hagan su tarea, que se investigue y hay que exigir como ciudadanía, hay que ser muy exigentes en que se cumplan, se sancionen, no? Si se encuentran ilegalidades, si se encuentra que se violó la ley, deben ser sancionados y esperemos ver a esas personas tras las rejas, como ahora ya también está este Cuauhtémoc de la Torre, no? Ya está ahí, pues bueno, uno de los personajes también vinculados al al PRIAN, porque hay que recordar que también hicieron varias negociaciones en lo oscurito siempre. Ahora, Gerardo Villegas, Santiago Cruel fue tesorero, nada más ni nada menos que de la revista Vuelta. Ahí lo vemos compañero prácticamente de redacción de Enrique Krause, cuando Krause era subdirector de Vuelta, es decir, conoció a Octavio Paz y le manejó los dineros. Entonces, platícanos un poco antes de ir al caso concreto de Zapopan, de las factureras. ¿Quién es Santiago Cruel, Gerardo? Pues bien, como lo ha dicho Molay, es tataranieto de Luis Terrazas, que en el dominio público en su época decía, él se decía que Luis Terrazas no era de Chihuahua, sino Chihuahua era de Luis Terrazas, un hombre que nació en 1824, me parece, muere hasta posteriormente a la Revolución. Era un hombre que fue gestando su fortuna a través, primero en un momento de trabajando para lo que era el sistema político naciente, es decir, ya independiente. Luis Terrazas es un hombre que instauró las leyes de reforma de la mano de Benito Juárez, se enriquece posteriormente. Bueno, también se dice que lucha contra el imperio, es decir, contra Maximiliano, posteriormente con su Alteza Serenísima Antonio López de Santa Ana, y realiza su gran fortuna a través del porfiriato, es decir, una vez que llega el tranvía a Chihuahua, pues él se hace precisamente lo que definitivamente era un latifundista, y que practicaba aquella máxima de, bueno, pues, vamos a darles unas condiciones de trabajo mucho más dignas a los trabajadores, porque se decía que contabilizaron 10.000 trabajadores para su empresa, para sus tierras, y él se justificaba diciendo que, bueno, pues, había trabajado de la mano de Juárez, que había trabajado, incluso expulsa a los apaches con la ayuda del gobierno de Estados Unidos, es decir, es un hombre que de alguna manera se le puede denominar colaboracionista, porque iba al margen de toda su, más bien, iba de la mano de cada movimiento político, y este es más o menos el antecedente fundamental de la familia de Krill. Ahora bien, hay un dato muy curioso, y bien que recuerdas eso que Krill y Krause, de alguna manera, siempre han sido personajes cercanos, en el año 2005, Editorial Clio, publica una biografía de Luis Terrazas, escrita por Héctor Chávez, Barrón, que no era otra cosa más que una apología, y esta es presentada en el Centro Cultural, en el, había un Centro Cultural en Chihuahua llamado, precisamente, Luis Terrazas, y ya está publicado por Clio, con la vena de Enrique Krause, publicado por, pregón prologado por Héctor Tello Díaz, aquel historiador descendiente muy orgulloso de Don Porfirio, y Krause hace una nota, en ese sentido, diciendo que no solamente México tendría que alabar a los héroes que asesinaban, porque incluso, se dice, y el propio Tello y el propio Krause coinciden, que él fue una víctima, prácticamente, de la versión más aterradora de la Revolución Mexicana, que fue Pancho Villa, a quien incluso, líder de la División del Norte, a quien incluso lo acusaron de saquear las propiedades. A esta presentación, se acerca Enrique Krause, bueno, perdón, naturalmente, Héctor Tello, y el autor, y está como invitado Santiago Krill, es muy interesante saber que esto es en 2005, previo a la precandidatura de Santiago Krill, en donde contiende y es derrotado humillantemente, digo, Santiago Krill, recordemos, era el delfín de Vicente Fox, y él tenía todo, prácticamente todo el aparato de Estado y de Televisa en ese momento, porque también ahí hay una ruptura posterior, y entonces es derrotado de manera humillante por Felipe Calderón. Ahí es donde se entiende mucho esa relación de Enrique Krause con Santiago Krill, no solamente por aspectos de empresa, como en el caso de vuelta, sino de un árbitro también ideológico, de inspiración mutua. Y un poco más tarde, Andrés Manuel, en uno de sus libros, no recuerdo cuál, acusa precisamente a Krause de ideólogo panista, así con esas letras, por el hecho de haber publicado la biografía de un latifundista, y defendiéndole y tratar de lavar la imagen de este hombre, y naturalmente, pues, a su vez ensalzar e ir construyendo, amasando, así como en el golem, la figura de Santiago Krill con miras a la presidencia en las elecciones de 2006. Entonces, ahí es donde está, existe esa cercanía, Krause le responde, porque incluso quien impugna también esa publicación de la biografía de Ulis Terrazas, que iba abriendo brecha para la carrera de Krill a la presidencia, pues Krause les responde, en el año 2007, a esa crítica precisamente al propio presidente ahora, Andrés Manuel López Obrador, y nada más y nada menos, a Arnaldo Córdoba, el gran pensador de izquierda, a quienes acusa de conspicuos izquierdistas. Y entonces, de manera muy burlona, Krause dice que, en todo caso, pues el propio Krill no es solamente descendiente de Terrazas, sino porque Terrazas era la esposa de, perdón, la esposa de Terrazas, era descendiente de una persona muy cercana al prócer de la patria, don José María Morelos y Pavón, y se atreve a decir y publicar que, en todo caso, Santiago Krill es descendiente directo de el propio Morelos. Entonces, ahí vemos exactamente la cercanía donde Krause y Santiago Krill van generando este amasiatto ya un poco más exprofeso y descarado, el cual, pues, no es muy conocido por el público, y, bueno, precisamente estamos aquí en esta mesa para que la gente se entere más o menos de esa, de esa, este, digamos, relación sentimental, ideológica entre el PAN, evidentemente Santiago Krill, Enrique Krause, y posteriormente también viene la ruptura con Televisa, precisamente a raíz de, una vez pasadas las elecciones de 2006, cuando Santiago Krill suelta la sopa, respecto a la parte, de acuerdo a cómo se dio la ley Televisa, que es donde se agandallan Televisa. Ahorita, ahorita le entramos a eso. El espectro digital. Ahorita le entramos a eso, Gerardo Villegas. Sin pagar un solo peso. Perfecto, sí, es información importantísima. Le entramos a la ley Televisa, le entramos al asunto de los casinos, pero Daniel Cabrera, aquí no solamente es, como dice Gerardo Villegas, una relación sentimental, ideológica, sino además hay contubernios, hay una intrincada red financiera que vincula a estos políticos, a Santiago Krill, a su hijo, a Ricardo Anaya, con despachos de abogados allá en Zapopan, concretamente con 36 factureras, y estas, la mayoría, tienen su sede en ese estado, que como ya dijo Molay, pues mal gobierna Enrique Alfaro, y particularmente, ahí en el municipio donde vives, en Zapopan, que como se sabe, es el principal centro de operaciones del cártel Jalisco Nueva Generación, entonces, estamos hablando de cosas bien complicadas, estos personajes, de acuerdo con la investigación que estaría realizando la FGR, podrían haber incurrido en defraudación fiscal y lavado de dinero para el narcotráfico de Niel, es decir, el PAN, Movimiento Ciudadano, los ideólogos de Krause, el lavado de dinero, y el narcotráfico, son palabras muy gruesas, ¿no Daniel? Así es, y lo que tú decías en cuanto a Gertz Manero, es que en realidad, no es que Gertz Manero esté echándole ganas y apresurándose, acuérdense que la empresa de Álvarez Puga y asociados, estuvo investigada desde el 2011, dentro de los cuales, porque habían hecho una defraudación al IMSS, este, uno de los socios de Álvarez Puga es Santiago Krill, el hijo, este Garza, ¿no? Que híjole, yo lo veo que acabó peor que el papá, ¿no? Qué bárbaro, este tipo es impresionante, y que también están ahí familiares del presidente Cedillo, con esta investigación que se dio recientemente de Álvarez Puga, pues es de donde viene saliendo esta otra empresa que es Krill Rodríguez y asociados, entonces aquí hay tres principales socios, Krill Rodríguez se refiere a Sebastián Felipe Rodríguez, que él, él fue el operador principal de Juan Sabines, de Guerrero, el exgobernador de Chiapas, ¿no? Que él, descubrieron que él recibió cinco millones de pesos por esta empresa de Krill Rodríguez, y el tercer socio es el que llama aquí la atención, que es Miguel Ángel López Sánchez, que él es el titular de consultores killer, entonces este consultores killer está por el SAT, denominado como estas empresas que son EFOS, que es empresa facturera de operaciones sospechosas, donde hay un movimiento que les llamó muchísimo la atención de 418 millones de pesos, donde, pues, estas empresas, pues, no tienen activos, no tienen personal, no tienen nada, ¿no? Este, pero, y cuando no hay nada, ni siquiera el lugar, ni siquiera los empleados, y hay un movimiento de 418 millones de pesos, pues, es donde ahí llama mucho la atención y se cree que tiene que ver el cártel Jalisco Nueva Generación en todo esto, ¿no? Porque si no, entonces, realmente todo esto está llegando a Crill por él, por este tercer socio, que es el que más se sospecha que es el titular principal de consultores killer, ¿no? Entonces, este, Gerardo, yo te quería preguntar, es que tú eres una enciclopedia, entonces, yo te quería preguntar un poquito de si tú tienes esto que, esto que estábamos viendo ahorita de estas empresas, de estos abogados, a mí me sorprendió, te lo digo, Gerardo, porque yo pensé que todos estos abogados iban a tener que ver con Querétaro, pero resulta que no, que tienen que ver aquí con Jalisco. Pues sí, no, o sea, es precisamente lo que hemos platicado a lo largo de todas estas intervenciones en mucho tiempo, es que finalmente forman parte de un solo grupo, es decir, es una suerte de mundo alternativo, un mundo paralelo, donde incluso los propios abogados, pues son los que se representan unos a otros, es decir, un ejemplo clásico es el de Juan Collado, que fue incluso, defendió en su momento a la familia de Carlos Ahumada, por ejemplo, fue abogado de Diego, del propio Salinas, seis años atrás estaba Juan Velásquez y asociados, que se le hacía llamar el abogado que nunca había perdido un caso, evidentemente el abandona la causa penal contra Raúl Salinas, y en este caso, por ejemplo, qué bien que mencionas al apellido Puga, porque si bien lo sabemos, pues ahí es donde de pronto también aparece a relucir el nombre de Inés Gómez Montt, que fue noticia a finales del año pasado, que regularmente, como sucede tanto en los medios corporativos, como incluso las opiniones alternativas, dan por hecho que eso ya es este asunto saldado y no, porque la gente de Puga es muy cercana, bueno, hay hasta emparentamiento familiar con toda la defraudación con las factureras del nombre Gómez Montt, quien por cierto también es prima del Gómez Montt, que fue el segundo secretario de Gobernación de Felipe Calderón, es decir, es toda una red, es toda una concatenación de apellidos, de tráfico, de influencias naturalmente, que es la forma en la que el sistema político mexicano ha operado pues a lo largo de, yo creo que a partir de que el gobierno fue tomado por el gobierno civil, es decir, cuando se dejan los gobiernos militares y se le da la oportunidad a los civiles, pues ahí es donde se van entretejiendo todos esos apellidos y no es de balde que pues incluso siga, haya gente intelectuales en este caso de derecha porque debemos mencionarlo ya en ese sentido, que llevan apellidos ostentosos como Silva Herzog, como Reyes Heroles por decir otro y Riva Palacio también, en fin, es todo un mundo que el público debe saber que han estado allí enquistados a lo largo de generación tras generación tras generación y bueno, un ejemplo claro que das de ello pues es ya la intervención precisamente del hijo de Santiago Cris Miranda que es el junior de Santiago que también pues naturalmente hereda esas virtudes digamos de herencia paternal y de herencia política incluso y bueno no está en vano el hecho de que de que un tal Luis Donaldo Colosio sea alcalde de la ciudad de Monterrey entonces eso es algo que hay que tener en cuenta porque ya te fuiste muy para allá Gerardo ya te fuiste muy para allá regresa regresate un poquito y déjame patear el balón a a Molay Molay de lo que se trata aquí es de un negocio muy rentable las factureras que tanto daño le han hecho a este país porque además ellos le daban facturas asociaciones civiles y hay que recordar esta figura tan lesiva de las asociaciones civiles que hacían un trámite realmente exiguo ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para convertirse en donatarias autorizadas y ya como donatarias autorizadas no declaraban ingresos y tampoco egresos es decir no se sabía quién les daba cuánto les daba y hacia dónde se iba y entonces ahí tienen las manos metidas bueno digamos hasta los codos estos personajes estos herederos de los que habla Gerardo Villegas pero 36 factureras allá en este estado que tú bien catalogas de de blanquinaranja entonces qué qué hay que hacer ahí Molay tienes confianza en la FGR ya salió este reportaje ¿crees que vayan a meterlos a la cárcel? porque eso es lo deseable sí lo que lo que creo que debería pasar como ciudadano de este país es que la investigación se vaya a fondo y se aclare cuál es la situación esas esas treinta y tantas factureras están vinculadas a personas de carne y hueso que a su vez están vinculadas a otro tipo de negocios a otro tipo de empresas y la investigación tiene que seguir la ruta del dinero y entonces hay que es una pelea de largo aliento porque seguir la ruta del dinero significa desenmarañar un montón de grupos y de articulaciones de esos grupos que se vinculan a los negocios turbios en diferentes momentos y por diferentes partes ¿no? toda la mafia toda la mafia del crimen organizado y de la economía negra está vinculada está articulada es una mentalidad muy reducida pensar que esto del criminal solitario o la banda solitaria o el grupo de narcos allá solitarios esos malos malotes que de repente se les metió el chamuco y empezaron a robar y luego entraron al barco eso es una fantasía esa es la visión dicotómica en blanco y negro heredada de Estados Unidos ¿no? de las series de televisión de los buenos contra los malos y los malos son los malos ahí aislados que de chiquitos les pegaban y nunca les dieron chocolate y por eso se hicieron malos y no es así es un sistema económico un sistema económico que penetra al poder político y que se desarrolla en este proceso de acumulación de capital acumulación de riqueza utilizando todas las herramientas legales e ilegales a su alcance para maximizar ganancias ¿cuál es el gran problema de esto? que luego el ser humano termina convirtiéndose en una mercancía y termina convirtiéndose en un objeto y en un medio para conseguir los fines de los criminales ¿no? criminales de cuello blanco o criminales armados pero son forman parte de los mismos grupos entonces los seres humanos quedamos en el fuego entre fuego y entonces hay víctimas y víctimas y muertes y secuestros y desapariciones y se va haciendo más violenta cada vez la lógica del crimen organizado entonces no se puede desarticular toda esta trama si no hay una investigación a fondo en este caso en este caso de las factureras ¿no? ¿qué vínculos tienen con otras empresas? ¿qué vínculos tienen con otros personajes políticos? ¿por qué particularmente en Guadalajara? ¿qué papel juega la fiscalía de Guadalajara que está controlada por Alfaro? ¿y qué papel juega el mismo Alfaro en ese juego de intereses y de protección de este de estos de este movimiento de dinero y de personas ¿no? y este creo que eso lo que tenemos que exigir es eso una investigación a fondo y que haya resultados que haya detenidos que haya responsables ¿no? no es suficiente con que caigan los de abajo ¿no? los operadores porque luego eso es lo que pasa ¿no? caen los operadores los que firmaron los papeles esos son los que caen y los peces gordos no caen ¿no? los krill los krill los Alfaro los riqui riquín canallín no caen esos ¿no? pero si cayeran esos esos mismos son operadores de otros más grandes ¿no? y ahí es donde ahí es donde estamos ante un problema muy serio es una batalla muy difícil muy dura este sexenio lo que queda de este de este gobierno no nos va a dar para para resolver esta situación o sea si es algo del gran aliento pero creo que tenemos que ser muy vigilantes muy exigentes el COVID de repente nos vuelve a meter a la casa pero tenemos que buscar la forma de organizarnos como ciudadanía de articularnos ¿no? de comunicarnos para salir a la calle y para exigir para exigir que haya respuestas solución que estos criminales vayan a la cárcel y que no les queden ganas de usar el poder político para hacer estos grandes negocios que de eso va la transformación ¿no? de la separación del poder político con el poder económico y justo hay que romper ¿no? el gran reto que tenemos enfrente es romper los nodos en los que se articula el crimen organizado con los espacios del gobierno y del poder político que el pueblo debe elegir ¿no? eso es lo que hay que hay que hay que yo sé que estoy hablando de una utopía pero creo que a eso tenemos que perfilarlo ¿no? a esa separación del poder económico legal o ilegal insisto en esto ¿no? porque luego hay un poder económico que dice no, no yo soy un poder económico bien habido yo sí puedo cabalgar por el poder político no señores no señores porque si escarbamos un poquito ese poder económico también tiene un origen turbio por ejemplo esto de la familia Terrazas ¿no? hay una historia de despojo en la acumulación de ese capital y de muchos otros ¿no? entonces tenemos que separar ese poder económico el poder democrático elegible por el pueblo que tiene que ser un gobierno del pueblo para el pueblo y por el pueblo y hacia eso tenemos que avanzar y para eso sirve el poder judicial también el poder judicial debe servir para poner en su lugar a estos criminales a estas factureras a la familia Krill a los juniors y regresar a Ricky Regín Canayín de Estados Unidos que ya se la ha estado pasando demasiado bien y tiene cuentas cuentas que pagar al pueblo de México gracias 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 Molay en efecto muchísimo tiene que aclarar Santiago Krill su hijo Ricardo Anaya y en concreto de quien no se ha estado hablando e incluso Contralínea no lo da a conocer pero que me parece un dato no menor es sobre el presidente municipal de Zapopan es decir Molay comenta que que responsabilidad podría tener Alfaro en toda esta trama de corrupción y yo pregunto que hay de Juan José Franchi es decir este personaje que es el presidente municipal de Zapopan y bueno pues que es emanado filas precisamente de movimiento ciudadano es decir de las filas de Alfaro desde el partido de Alfaro ahora él puede alegar Daniel Cabrera y yo te quiero preguntar a ti porque pues tú vives allá y quiero saber pues cuál es la opinión que se tiene sobre Juan José Franchi este personaje que puede decir es que yo llegué en septiembre sí pero pero retomando lo que planteaba Ricardo bueno este presidente municipal bueno en toda la administración de Alfaro pues ha tenido un sello naturalmente como bien se ha dicho de represión en el caso de contra estudiantes ha estado documentado incluso ha sido señalado de violación de violador de los derechos humanos a partir de las protestas estudiantiles que se dieron hace un par de años y bueno también ahí hay un trinquete que el propio gobierno de de Jalisco de la mano del municipio de Guadalajara así como el de Zapopan que es el de un un tren ligero elevado que si mal no recuerdo pues lleva ya aproximadamente tres o cuatro años que no que no arranca sin embargo también pues Alfaro está ligado a ese tipo de eventos donde viene el propio Vargas Llosa Enrique Krause también este es un personaje que ha estado en pugna y a su vez trabajando con Padilla el el cacique de la Universidad de Guadalajara y que también exactamente y que también pues tiene una historia absolutamente lúgubre es una suerte de suprapoder que ha que ha durado a lo largo de décadas es decir Guadalajara siempre ha sido un estado alternativo en el sentido de la federación este ha habido grandes capos de del narcotráfico recordemos que en los años 80 el gran el primer gran narcotraficante pues es atrapado en nada más y menos que en Guadalajara con la sobrina del gobernador Cosío Vidaurri y estamos hablando nada más y nada menos que de Rafael Caro Quintero entonces es un lugar de trasiego tradicional desde muchísimos años atrás es un bastión precisamente el narco en sus diferentes etapas es decir antes de la creación del cártel de Jalisco Nueva Generación pues es una tierra que también ha sido golpeada por ese fenómeno a lo largo de pues prácticamente los últimos 40 años de su historia Mola y entonces en ese sentido pues es un estado que al cual pues hay que también auscultar en ese aspecto y la investigación de Contralina pues es un gran botón de muestra no sé qué opines sí es este es echar luz en un campo que parecía muy oscuro pero que además la oposición se encarga de en sus gritos en su gritería ¿no? poniendo tratando de sacar temas que están fuera de la agenda nacional tratando de hacer su campaña permanente de enturbiar las aguas y de ensuciar el gobierno tratando de crear este relato de que México se nos está yendo de las manos porque se está yendo de las manos a los viejos grupos de poder en esa en esa dinámica se ocultan este tipo de fenómenos que son los que realmente están en la en la lógica de desarmar el viejo poder ¿no? cómo se articulaba el poder económico con el poder político y estas pandillas cómo siguen este tratando de vivir de las rentas y de las ganancias que les daban estos fraudes con las factureras estos fraudes con el huachicol estos vínculos con el narcotráfico estas toda la trama de corrupción y todas las relaciones turbias que hicieron durante varios años están ahí para investigarlas para buscarlas para sacarlas claro que hay una gran función del periodismo para hacer esta labor pero el poder judicial y las autoridades tienen que hacer su tarea porque hoy tenemos que el gran compromiso de cumplirle al pueblo de México el porqué el pueblo votó diferente para que se tomaran cartas en el asunto y si no se toman cartas en el asunto y si no hay resultados si sigue un ambiente de impunidad en este país pues va a haber una gran decepción obviamente esto es también un asunto que se tiene que tomar con seriedad y con el que debemos ser muy exigentes ya regresó aquí nuestro camarada Ricardo este día estábamos a punto de tomar el control del programa Ricardo eso es muy bueno y estaría el público de los datos duros en muy buenas manos porque son analistas perspicaces y con una mirada muy aguda tenemos problemas aquí de conexión ya ven que no tenemos ahí plantas de luz y no tenemos internet como el que tiene en los medios de comunicación corporativos pero aquí estamos precisamente dando la lucha Gerardo Villegas bueno este personaje decía yo el presidente municipal de Zapopan pues está ahí desde hace tiempo ya desde septiembre él diría pero descubrimos que está ahí desde hace tiempo es personaje cercano al faro trabajó en esta en este municipio en dos ocasiones podría estar vinculado y yo dejo esta pregunta que le tenía preparada a Daniel ya regresó Daniel que bueno me da muchísimo gusto Daniel pues ahí está el presidente municipal de Zapopan cómo están las cosas ahí en Zapopan Daniel oye tú crees que ellos no se dan cuenta de nada Ricardo tú crees que no saben lo que está sucediendo pues lógicamente no es así ¿no? como venía diciendo Mola y más a ellos ya tienen todo esto bien bien este controlado inclusive tú comentabas hace algún tiempo que no hay periodismo en Jalisco y sabes es cierto yo estuve preguntando acerca ese día me dejaste pensando mucho y estuve preguntando a algunas personas y sí me doy cuenta que efectivamente tienes razón todos están todos están coludidos este ahí tienes a Pablo Lemus a Franji a este Enrique Alfaro ¿no? y cómo de repente Enrique Alfaro obtiene tanto dinero para su campaña y cómo es que gana y cómo es que están con el dedazo señalándose y que aquí estamos viendo los resultados Jalisco yo creo que le va le va a suceder algo muy bueno con todo esto porque la verdad es que la gente también ya está harta solamente que yo siento que la gente es muy pasiva en mi opinión yo lo veo lo siento aquí con mis alumnos cuando yo hablo de política hagan de cuenta que estoy hablando de algo malo o sea la gente hasta se preocupa bueno como si yo hubiera tocado un tema muy delicado y lo noto con mucha gente entonces yo creo que estas investigaciones le van a venir muy bien a Jalisco y a mucha gente porque recuerden que a Santiago Krill digo yo me acuerdo que ya habían investigaciones de él desde que se relacionaba con los hijos de Marta Zagún con los Briviesca ¿no? entonces estas investigaciones que como hablamos con Álvaro Espuga ya tenían 10 años lo que les estoy diciendo son de 15 años entonces tienen que llevar un fruto y bueno espero que ya sea un fruto bueno para Jalisco y que la población se active porque definitivamente todo está aquí en silencio la gente los medios no dicen nada los periodistas dicen la superficie hablan de la superficie pero los problemas que tenemos son fuertisísimos Ricardo si son muy fuertes y bueno si es un tema complicado porque por ejemplo las notas de Zapopan son terribles hace unos días hemos estado viendo ahí enfrentamientos entre el crimen organizado ayer por ejemplo hubo esta balacera ahí precisamente en Zapopan y bueno las notas de prensa son así asesinan a balazos en estacionamiento de plaza comercial en Zapopan en Jalisco se localizan los cuerpos de dos mujeres con impactos de bala en Zapopan y así esas son las notas de todo el tiempo pero Ricardo Anaya se dice perseguido político está ahí como un influencer está haciendo estas series que pone con títulos muy llamativos y parece que ya tiene ahí a un público porque salen a lavarle la cara en el financiero sus amigos desde luego en el pan pero vamos a ver un videíto ¿no? Daniel hay un videíto que tenemos por aquí que estuvo circulando para que la gente vea cuál es la calidad de personaje que es Ricardo Anaya Alexis a ver si nos ayudas a poner ese video de Ricardo Anaya López Obrador quiere matar tres pájaros de un tiro satisfacer su egolatría acabar con el INE y asegurar que Morena se mantenga en el poder no estoy exagerando déjame explicarlo tú ¿qué harías con 3.800 millones de pesos si fueras el presidente? o sea ¿cuáles de estas opciones se te harían razonables? puedes comprar 9 millones de vacunas contra el COVID o podrías pagarle su tratamiento a todos los niños con cáncer en el país todo su tratamiento durante un año o la opción 3 te puedes gastar los 3.800 millones en una consulta que nadie te está pidiendo o sea hay veces que escuchamos algo tantas veces que dejamos de caer en la cuenta de lo absurdo que es o sea claramente hay cosas muchísimo más importantes que se pueden hacer con 3.800 millones que esta consulta de revocación de mandato pero además date cuenta del tamaño de la estupidez resulta que los de Morena que son los que por instrucciones de López Obrador piden la consulta básicamente dicen esto hay una caricatura de Alarcón que es un resumen perfecto o sea esto dicen los de Morena no queremos que se vaya López Obrador pero queremos que nos pregunten si queremos que se vaya para entonces decir que queremos que no se vaya pues sí pero el chistecito de preguntarles eso con el mecanismo constitucional de revocación de mandato resulta que cuesta 3.800 millones de pesos tú estás de acuerdo en que se gasten el dinero de tus impuestos en eso pero ahí no acaba el absurdo vamos a suponer que la mayoría votara por quitar a López Obrador ¿sabes quién queda como presidente? lo dice la constitución en el artículo 84 provisionalmente se quedaría de presidente un diputado de Morena el que ahorita es el presidente de la cámara y luego los diputados de Morena con su mayoría escogerían al sustituto de López Obrador o sea gastar 3.800 millones en la revocación de mandato no tiene sentido por donde lo veas pero ¿sabes qué es todavía más grave? que como te decía al principio Morena está usando la consulta para destruir a Lina o sea ese mismo INE que organizó las elecciones que ellos ganaron ya 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 qué sufrimiento ¿no? ya estaba yo ¿qué hicimos? ¿qué hicimos? ¿nos portamos muy mal? ¿por qué nos avientan esto? ¿cómo ves Molay? ya pues ya se nos vino el tiempo encima me gustaría que pudieras cerrar comentando este video y nos digas dónde te podemos seguir Molay no este Ricardo Anaya mejor conocido como Ricky Riquín Canagín es uno de esos personajes de la política mexicana que no tiene abuela no tiene madre no tiene tías ya las vendió a todas y todo lo hizo protegido por el fuero y todo lo hizo con recursos del erario público ¿no? sus hijitos en escuelas privadas en Estados Unidos pagadas por el pueblo él haciendo viajes cada semana a Estados Unidos pagando renta en 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 barrio de lujo en Estados Unidos del erario de los mexicanos y las mexicanas de los recursos de los mexicanos y las mexicanas y ahora tiene la cara dura de salir y decir que una consulta popular es una tomadura de pelo que no se debe hacer que las consultas populares no van entonces la derecha se retrata de cuerpo entero con tipos como Ricardo Anaya tipos metidos en tramas de corrupción en tramas de lavado de dinero demostradamente han sido financiados pero además Ricardo Anaya fue sobornado para aprobar una reforma en la que él estaba a favor o sea ese chiste que él nos cuenta de este pseudo caricaturista chafa pues él es un personaje así de ese chiste es un cuate que pidió un soborno para aprobar una ley con la que estaba de acuerdo ideológicamente pero como no dejan títere con cabeza a los panistas tenía que recibir sus seis milloncitos para aprobar la reforma energética neoliberal que saqueó a nuestro país son tipos está dibujada la derecha en este personaje un personaje atroz no puede venir al país porque tiene deudas con la ley es un criminal es un prófugo de la justicia Ricardo Anaya pero ahora internet pues nos permite a todos hablar a todos hacer un video y dar nuestra versión y tiene esta rabieta antidemocrática porque además un político que repudia las consultas populares pues es un antipolítico si los políticos dependen de las consultas populares los políticos deben animar la participación del pueblo pero bueno eso es un antipolítico esa derecha rancia reaccionaria fascista racista misógina y homófoba que representa Ricardo Anaya repudia la democracia popular mucho ojo con eso a mí me pueden hallar en facebook en molay masa y también en twitter molay masa y ha sido un gran placer estar con ustedes genial Ricardo camarada un abrazo muchas gracias muchas gracias molay y no solamente los 6 millones ahora los 4 millones de suma de capacidades SC que fue otra de las empresas ahora que acaban de investigar entonces ya estamos hablando de 10 millones Gerardo dinos con que cierras con este tema de Ricardo Anaya y donde te podemos seguir pues bien Daniel finalmente lo ha descrito muy bien muy bien molay yo agregaría que la figura de Anaya no es la más que la de un charlatán porque aparte el video está tiene dos el discurso del video tiene dos dos vertientes una es una a dominem es decir es un un planteamiento efectiva y directamente contra el presidente López Obrador donde incluso veladamente lo tacha de estúpido porque dice que sería una estupidez la la consulta el costo de la consulta cuando evidentemente pues hay un presupuesto ya etiquetado por la federación para el IFE y su cuestionamiento de que qué haríamos con ese dinero de la consulta pues por qué no si fuera un hombre congruente precisamente con ese planteamiento él tendría que haber estado desgarrándose las vestiduras desde Atlanta o vayamos a saber desde dónde impugnando precisamente a la burocracia de oro que encabeza el INE es nada más y nada menos que 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 Córdoba encabezado por Córdoba por Lorenzo Córdoba y por Ciro Murayama y entonces hemos conocido su su versión eh terriblemente patética cuando intenta acercarse al pueblo cuando duerme en un en un petate con una cobija eh pueblerina como la con la que la mayor parte de la gente duerme en este país la forma de tomar el taco eh la crítica de las caguamas que es muy 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 que ha provocado sorna y bien como dice Molae o sea respaldarse en el cartón de un bufón eh quien por cierto tiene un programa de televisión en el canal del congreso de me refiero a hablar con un programa sobre moneros este pues son básicamente sus bases teóricas y es algo que la gente definitivamente ya no se traga ya no y si tuviera precisamente esa congruencia ya estaría así como López Obrador durante el desafuero enfrentando ahora sí con el las balas con el pecho muy muy como diría el propio Crill como hombrecito pues hemos visto que la talla tanto intelectual como política de de Canagín pues es básicamente una vacilada una caricatura que no representa ningún tipo de amenaza y bueno la amenaza finalmente para la continuación de este proyecto pues sabemos en dónde está no está en la oposición oficial está ya tiene nombre y apellido de la mano de los medios de comunicación me refiero a Monreal y bueno con esto concluyo los invito a que me sigan a través de twitter en pleroma cero arroba arroba pleroma cero con z y los invito a mi página de internet www.pleroma.com.mx ahí hay publicaciones especializadas sobre filosofía sobre literatura sobre economía algunos videos de documentales que he realizado y también pues un par de licencias como video y bueno en fin conferencias los invito a que la visiten pues un saludo también a Ricardo que espero que su internet siga continuando y bueno pues un abrazo a todos gracias muchas gracias a Gerardo a Molay pues ya se nos fue el tiempo a 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